Ya nomas faltó este, ¿verdad? Capuchino de caras de aquí Tira, se esconde Tira, se esconde Me quedo curiosa, amor En serio, empiezas a escribir Me muero Jack ¡Ay! ¿Por qué me pegas? ¿Se pegó? ¿Le pegó? ¿Le pegó? ¿Tío le pegó? Sí, le quería quitar la comida ¿Qué son estos? ¿Los pances? Monopatas ¿Qué? Monopatas Mira, mira Mira, mira Mira, se acabó su piña Mira que curiosito ¿Esto es que son? ¿Mono o verde? Verbet ¿Una rata? ¿Una rata? ¿Una rata? ¿Una rata? ¿Es como las chicas brincan? ¡Es una rata! ¿Tú me vas enfrente de mí? ¡Es una rata! ¡Mimono! ¡Gracias!